Entre Galicia y Castilla y León, Viana do Polo nos saluda desde el corazón del país de Vivei. Tierras altas del sureste de Orenzano, de enorme riqueza hidrográfica, que elevan la comarca a la categoría de hechizo ecológico de Galicia. Altas montañas, profundos valles, cañones vigilados desde este promontorio, donde la historia ubica su capital y sus estandartes, la Torre del Homenaje y la Iglesia de Santa María. Paisaje natural que el tiempo parece haber detenido, Viana do Polo es naturaleza fascinante en estado puro. Esta torre medieval, declarada Monumento Histórico Artístico Nacional, contempla el devenir de una tradición milenaria tan arraigada como el carnaval. La comarca, heredera de un pasado histórico glorioso, mezcla naturaleza con patrimonio arquitectónico. Robles como Paido Revolos, descomunales castaños, vides, coníferas, viven entre arrumacos del Vivei, Camba y el Embalse de Opao, que ponen en marco a una orografía espectacular. La villa concentra casas blasonadas, garrecolas, balconadas, galerías neogóticas, que hablan del enclave estratégico que fue Viana do Polo para los reinados. Las rutas para senderistas por el Valle del Vivei nos conduce entre prados a joyas como el Santuario do Pai Eterno, como la extracción del oro negro de la mina de Pelouta, que es una pieza clave en la fabricación de material electrónico al mundo, lo fue muchos siglos atrás para el Imperio Romano, la explotación aurífera de asborreas de caldesiños. Las ferias de cada mes, a festa de androlla, castañas, vicas, a feira do ganado, pulpo, folclore. El enorme abanico de deportes al aire libre incrementa la demanda turística año a año. El entroido de Viana, con orígenes pre-romanos, es de los más ancestrales de Europa. Desde el país del Vivei, te invitamos a explorar nuestra riqueza natural. Viana do Polo, la comarca más ecológica de Galicia.